A ver si podemos saludar Fabián Martorino. Hola Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien, un gusto saludarte Fabián. Lo del auspicio de la peluquería, no fue para mí, ¿no es cierto? No, ni para mí tampoco. Quedate tranquilo. Fabián, te quiero consultar porque de acuerdo a lo que nos han anticipado, ustedes en Canal 13, vos como gerente de noticias de Canal 13 de Santa Fe, nos podés confirmar, ¿se va a concretar el debate de los cinco candidatos e intendentes de la ciudad de Santa Fe? Sí, tal cual. Es como decís vos, está confirmado. Se venía trabajando ya hace un tiempo con este tema, venimos trabajando con los candidatos y ayer se realizó la rúbrica de común acuerdo con los cinco de ellos. José Corral, Sebastián Piñata, Diego Degano, Silvina Ferana, Germán Lavini y Diego, Diego, también, si los cinco. Sí, sí. No me lo cinco, sí. Bueno. ¿Cuándo? ¿Perdón? ¿Cuándo, digo? El viernes 5 de junio a las 21.30, Noticias 13 va a estar terminando a las 21.10 y el debate está empezando 21.30 en directo y se va a extender aproximadamente por dos horas y media en vivo, obviamente. Ajá. Este se realizó, bueno, un reglamento similar al que se realizó en 2011, pero con algunas variaciones, como por ejemplo tener más tiempo de debate, cada bloque tendrá más tiempo de debate entre los cinco, lo que creo que va a ser bastante dinámico y, bueno, antes, simplemente también quiero agradecer, quiero agradecer la predisposición que han tenido los candidatos y, bueno, sus equipos técnicos, porque antes hemos tenido, he tenido con el equipo de producción del noticiero también, una reunión con los equipos técnicos de cada partido y fue unánime y la predisposición y la aceptación para este tipo de cambio de ideas, porque más allá del debate, está bueno también esto de escuchar todas las propuestas que tiene que saber la gente a la hora de ir a votar, ¿no? ¿Va a ser por temática diferente o cómo será? El formato que instrumentamos de la dirección de noticias van a ser dos bloques, que van a ver aproximadamente una hora y pico, más o menos, con varios temas, cada bloque tiene cuatro temas, no se recuerdo aquí en el orden, pero entre ellos servicios públicos, seguridad, higiene urbana, economía municipal, obra pública, en fin, todo aquello que concierne a lo que le importa a la gente, ¿no? Y a lo que necesita que aquel candidato eleve su cuenta de lo que se está haciendo, de lo que se hizo y de lo que le falta a la ciudad, ¿no? Perfecto. Eso también, Hugo, perdónate, se hace junto con la cadena Telefe, Canal 5, su debate a candidatos, a intendentes lo va a tener este domingo, también confirmado, que está confirmado el debate a gobernadores, el domingo 7 de junio. Bueno, por ahí no tengo idea si se puede o no en materia de programación, aquí en la radio o cuando sea, pero estaría bueno que pueda ser difundido por otros medios si ustedes lo permiten, ¿no? Desde ya está permitido, ya te lo, está permitido que pueden ponchar nuestra señal directamente, acá también ya está instrumentado para que tanto la transmisión que va a durar dos horas y media más o menos, tenga dos cortes que son netamente de promociones y no ni publicidad ni oficial, ni provincial, no tiene comerciales, porque la idea no es esa, desde ya, desde ya, aquel medio que lo requiera está invitado a participar y apuntar la señal de debate en directo si quieren, no hay ningún problema. Me parece que es un acontecimiento importante, es un logro importante para la ciudadanía, saber qué piensan cada uno de los candidatos y creo que va a ser un tiempo suficiente porque decís dos horas y media, me parece que es importante como para que cada uno tenga el tiempo necesario como para poder opinar. Yo creo que, yo creo que comparto, comparto con lo que decís, porque el formato es que cada candidato va a exponer por minutos cada tema y después hay réplica, contra réplica, aquel que lo desee, no es obligatorio. Se cortó, ¿cuántos minutos? Perdóname porque se cortó, ¿cuántos minutos van a tener? Cada tema, el primer tema, por ejemplo vamos al primer bloque, el primer tema supongamos que sea obra pública, cada uno de los candidatos va a exponer por dos minutos, por dos minutos el tema de obra pública. Una vez finalizado esa exposición de dos minutos, cada uno empieza el tiempo de réplica y contra réplica. Tienen un minuto para replicar y un minuto de contra réplica. Un ladito le replica a Pepito y el otro contra réplica si así lo requiere, ¿no? Si no, no hay obligación. Después de la réplica y contra réplica hay 15 minutos de debate libre entre los cinco. Perfecto. ¿Querías agregar algo, Lito? Sí, no, que parecido al formato que eso tiene para el debate entre la RETA y... Los candidatos a intendente de Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Perfecto. Perfecto. Esto es el viernes entonces, viernes 5, 21.30 confirmado. Esto es el viernes 5 de junio, 21.30 comienza ya en directo hasta las 23.30, pasaditas más o menos. Perfecto. Fabián, muchas gracias, un abrazo. Por favor. Un saludo especial. Fabián Martorino. Voy a todo el equipo de la radio, muchas gracias. Ahí estaba el gerente de Noticias de Canal 13 confirmando entonces el debate de los candidatos a intendente, que son Germán Lavini por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Silvina Frana por el Frente Justicialista para la Victoria, Sebastián Atilio Alberto, se llama Piñata, por Unión Profederal, José Manuel Corral, Frente Progresista Cívico y Social, Diego Walter de Gano por el Frente Renovador de la Esperanza.